¡Suéltame ahora! ¡Continuamos con más aquí en Entre Emprendedores! ¡Gracias, señores! Seguimos aquí en Cime TV. Felices de seguir interactuando con nuestros emprendedores. Por eso ya están aquí en mi set, Cristian Salazar y Diego Málaga, representantes de Servicios Generales Sanitarios S.A. Y el hashtag para que puedan interactuar, Sergesa. Gracias, Cristian y Diego, por estar aquí en el programa. Gracias, gracias por invitarnos. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por estar acá. Felices de estar acá y poder presentar nuestra marca, nuestra empresa. De hecho, Sergesa fue creado hace cinco años. Nosotros somos una distribuidora de productos de limpieza, productos de protección personal, productos alimenticios, y productos envases y demás. Y también tenemos nuestra marca propia, que se llama Doña María, que también distribuimos a diferentes empresas. Aparte que son en tamaños realmente para todas las empresas y que son muy económicos. O sea, rendidores económicos, no solamente para empresas, edificios, sino también para uno que quiere que le dure buen tiempo en casita también poder utilizarlo. Ustedes venden al por mayor, ¿verdad? Productos de calidad a un súper precio. Eso es increíble, porque no solamente, por ejemplo, Doña María es la marca más reciente de ustedes, que están promoviéndolo, pero también ustedes tienen variedad de marcas y presentaciones, ¿no? Dentro de lo que es Sergesa. Como Sergesa, nosotros tenemos dos rubros de negocio. El primero es promocionar nuestra marca propia, que es Doña María, y el segundo es atención de productos de limpieza, utensilios de cocina y descartales. Actualmente venimos atendiendo a importantes clientes como clubes, restaurantes, bares, hoteles. Tenemos diferentes marcas, y las marcas más importantes del mercado trabajan ahora con nosotros en una alianza importante y ofreciendo también precio y servicio, que es lo que nos distingue de las demás empresas. Por ejemplo, si yo soy una empresa que me dedico a hacer detergentes, líquidos, limpiadores, ¿ustedes también venden los envases para nosotros envasar nuestros productos? No, no, no. Nosotros... Porque como escuché que dijeron, también tenemos envases. Entonces, por eso es que pregunto, para estar claros. O sea, ¿ustedes venden los envases grandes, medianos, pequeños a distintas empresas? Todo lo que es limpieza, desinfectantes, detergentes, para poder mantener en óptimas condiciones nuestros espacios. Sí, nosotros tenemos... Nosotros distribuimos varias marcas, no vendemos los envases, distribuimos varias marcas a... Hay clientes que tienen sus marcas que ellos usan y que no quieren cambiar. Entonces, también distribuimos varias marcas. Tenemos alianzas estratégicas con las marcas más importantes del mercado. Y con estas marcas atendemos a hoteles, a restaurantes. Y también tenemos nuestra marca propia, que es Doña María, que obviamente también aprovechamos ahí para vender nuestra marca propia. Claro, y para que conozcan también la calidad que tiene la marca, que es netamente de Sergesa, ¿no? Que es Doña María. Vamos a ver unas imágenes para conocer un poquito más de todo lo que ofrece Sergesa, Servicios Generales Sanitarios. ¡Saa! Adelante, Switcher. Ahí está. Me van contando lo que vamos viendo en pantalla. Bueno, el anterior producto era un detergente líquido de 5 litros. El producto que tenemos ahora en pantalla es un jabón líquido. El anterior era un jabón líquido cítrico. Ese es un jabón líquido de frutos rojos. Ese es nuestro lavavajillas líquido en nuestra presentación grande, que de hecho esa presentación la utilizamos para vender a empresas, a hoteles, a restaurantes. Ese es nuestro limpiador multiusos, que sirve para limpiar pisos y diferentes superficies. Ese es nuestro limpiavidrios, que de hecho es un producto que hemos sacado recientemente. Ese es el sacagrasa, que también es un producto que hemos innovado recientemente. Ese de ahí es nuestro suavizante. Hemos tenido muy buenos comentarios de nuestro suavizante, bueno, de todos los productos en realidad. Ese es nuestro alcohol en gel, presentación de litro. Luego tenemos, bueno, ahí abajo podemos ver nuestra página web. Ese es nuestro detergente líquido y nuestro otro aroma, que es el aroma bebé. Y no solamente tienen toda una variedad para mantener nuestros negocios, los hoteles, restaurantes limpios, desinfectados y en óptimas condiciones, sino que también dan la asesoría del uso correcto de todos los productos y los despachos en menos de 48 horas. Es increíble. O sea, uno pide todo lo que pide en menos de 48 horas y ya tenemos todo lo que necesitamos y precios sumamente competitivos. Por eso yo digo, 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 recontradigo, emprende... ¡Compañía! Porque aquí nos apasiona los buenos productos, señores, y que son peruanos, que no tienen que envidiar a ningún producto extranjero porque ellos lo tienen todo para que nuestro negocio o nuestra casita esté completamente limpia y desinfectada. Por eso, Cristian y Diego, ¿por qué tenemos que elegir los productos de Doña María? Hablemos de Doña María, por favor. De hecho, algo importante... algo importante que mencionar es que los productos de Doña María se hacen en una de las empresas de maquila, de producción y de fabricación más grandes del Perú. Esta empresa se encarga de producir los productos, las marcas más importantes que vemos en el supermercado, Bolívar, Opal, Niapancha, etc. Y nosotros hacemos nuestros productos en esta empresa que tiene incluso dos áreas de calidad. Tenemos el área de control de calidad y el área de aseguramiento de la calidad. Entonces, los productos están verdaderamente garantizados, garantizados de que tienen una calidad súper buena, precios súper competitivos y como lo mencionabas, lo más importante es que son productos 100% peruanos. Peruanos, así es. Redes sociales, por favor, ¿dónde les pueden ubicar para tener mayor información? Como Facebook, estamos como Doña María. Y ya en el Instagram, estamos como donamaria.com. punto.pe, perdón. Y también en el LinkedIn, estamos como servicios generales sanitarios. Ok, y ya saben, Doña María tiene todo lo que necesitas, este detergente líquido, suavizante, todo lo que es para limpiar, quita grasa, también los jabones desinfectantes para las manos, tiene todo. Así que ya lo saben, no busquen en otro sitio, porque Doña María no solamente tiene los mejores productos, sino los mejores precios. Cristian, Diego, gracias por interactuar conmigo aquí en PYME TV. Ya saben, síguenos en las redes sociales y facilito de acordarnos de Doña María, ¿para qué más? Ellos son representantes de servicios generales sanitarios, SAC. Vamos a un corte, volvemos con mucho más aquí en PYME TV. Ya volvemos aquí en Entre Emprendedores.